Buenas señoras y señores, el Partido Popular sigue haciendo lo mejor que sabe hacer y es sacar o apoyar chorradas, pero todo con tintes políticos. Se hace unos días el presidente de la Junta de Andalucía que firmaba un acuerdo para impulsar el habla andaluz. Ahora ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha sacado para adelante la propuesta de Unidas por Extremadura, que quiere declarar el extremeño y el portugués rayano como bien de interés cultural, también con el apoyo del PSOE. Con la excepción de Vox, que lo ha rechazado porque visto lo visto es el único partido con sentido común y con dos dedos de frente, que no se deja engañar con más marachadas de propuestas, pero que detrás de ellas es todo un guiño del Partido Popular al nacionalismo. La propuesta busca proteger y revitalizar estas lenguas como parte del patrimonio cultural extremeño. El partido de Abascal en Extremadura, con mucha sensatez, se ha opuesto a esta iniciativa calificándola de absurda. Según fuentes de esta formación, la declaración del extremeño como bien de interés cultural, busca crear divisiones entre regiones y fomentar un problema identitario inexistente. El portavoz de Cultura de Vox en Extremadura, Juan José García, advirtió que este tipo de medidas solo generan conflictos, argumentando que no existe una necesidad real de reconocer una lengua que prácticamente nadie utiliza, que como consecuencia de esta medida aparecerán los parásitos chiringuitos que se llevarán sus correspondientes subvenciones del dinero de los contribuyentes. El Partido Popular, como siempre, trabajando para chalaura y desviar la atención de lo importante, que es acabar con este gobierno de Sánchez, pero ello a lo suyo, promocionando ideas relacionadas con el separatismo, que van en contra del principio de la unidad de España y haciendo verdaderas políticas de la izquierda. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dar un buen like, comentar algo si queréis y suscribiros al canal. Es muy importante. Y como siempre, muchas gracias, gracias, gracias por el apoyo y el ánimo que me dais, que es lo más maravilloso que hay. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.